Quédate tranquila, quédate sin profila Quédate que intenten pasar como un mon Y estamos llana y llana Y estamos llana y llana Y quédate En mi cerradura, en mi tratos la En mi cerca de la pintura, en mi cerca de la paz Con ese huevo, que es un pasado Escucha, en mi cerradura, en mi cerradura En mi cerradura, en mi cerradura ¿Qué te pasa por que a ti no? Vamos, damos, damos, damos y damos De acuerdo, con la iglesia Dicamos yo en el center Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí Te puedo amarte, no me puedes No me puedes combinar tu luz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!